10. Indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye ocupa el lugar número 10 en una serie. Parte, que resulta de dividir un todo en 10 partes iguales. Décima parte de un billete de lotería, que consiste en un papel impreso donde figura el número al que se apuesta. Suscríbete y dale a like para más vídeos.